Y el video que todo mundo estaba esperando. ¿Qué está pasando ahorita en estos momentos con el Mex Coyote Twin Turbo? ¿Por qué está así como el reel que vieron? ¿Por qué está chonkeado? ¿Por qué está parado? ¿Por qué no ha salido muy bien este año la pista? ¿Qué ha pasado en este video? Les voy a decir todo. Digo, pues no lo he lavado, ¿verdad? ¿Para qué lo lavo si está aquí estacionado? Nada más voy a estar rayir, rayir el rap si de por sí ya está un poco rayado. Pero así estamos en este momento. Desarmado totalmente, sin motor. Ahí está la transmisión que todos odian y algunos aman. Es una TH400. Es semi-automática. O sea, mete los cambios como si fuera automática, pero los tengo que meter yo como quiera. O sea, no se meten solos. Mi palanca no tiene disparador, entonces obviamente ya no uso clutch. Pero está muy chingona. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos así? Déjenme les platico. Pero vamos a tomar asiento. ¿Qué está pasando con el Mex Coyote? Vamos a empezar desde lo que fue enero. Probamos el carro aquí en Monterrey. Recién transmisión nuevecita que me vendió YMS, una TH400. Llegamos, probamos antes de irnos a Arandas. Obviamente, pues es muy, muy, muy diferente de como era antes. Antes era estándar y luego lo hice automático. Entonces probé tres pasadas aquí en el autónomo de Monterrey y luego me fui para Arandas. Y sí, mucha gente me tiró hate que en Arandas todo el mundo me ganó y la madre. No es tan fácil ajustar un carro de un día para otro que era estándar y luego automático. Y es muy diferente el lounge. Y yo lo probé nada más tres veces aquí en Monterrey. Y en Arandas es diferente altura. Batallaba mucho para cargar los turbos. Le tuve que comprar un Bumb Lane o un Pre-State. Se da cuenta que yo me paro y el carro brinca. Pero entonces me paro un foco antes, lo inflo y cuando el carro está listo, ya lo pongo listo en los dos focos. En Arandas no lo tenía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Me afectaba mucho la altura. Todo el mundo me estaba ganando en la salida. Y cuando corrí contra el Cobra Jet, había unos cables que por accidente se voltearon. Y cuando le quise, hay un botón que se llama Scramble. Cuando le picas, me da cinco libras. Cada vez que le picas, te va aumentando el bus. Estaban al revés y entonces en vez de darme más libras, me quitó libras. Entonces el carro se protegió y por eso perdí. Perdí muchas carreras. Pero luego nos empezó a ir mejor. ¿Qué pasó? Probé el carro llegando a Arandas y aventé un 860, si no mal recuerdo. Muy, muy buen tiempo. Y luego llegó el evento de Ultra High Rollers. Otra vez tuve demasiados problemas con el carro. Y desgraciadamente también el único carro que le pude ganar fue a un 240. Ahí sí me jaló el botón del Scramble. Aquí lo voy a poner en el video para que lo vean cómo lo voy y lo alcanzo. Eso debió haber pasado con el Cobra Jet, pero al contrario, me funcionó de la chingada. Pero íbamos conociendo el carro poco a poco. Les estoy contando esto para que entiendan el contexto. Entonces, vean el video. Va, va, va. ¡Ay! ¡Sob Ben! ¡ timing! ¡Sob Ben! y luego al final de la noche corriendo contra los de Laredo mi transmisión tronó ya se sentía raro se me hacía muy raro porque le subía el bus le subí 33, 34 libras y estaba tirando nueves le bajaba el bus estaba tirando nueves nueve uno obviamente un ocho ocho ochenta pero le estaba exigiendo demasiado al motor y no daba y no daba y no se sentía mal pero se me hacía muy raro que no diera aparte que el carro se movía muy gacho no sé si tenga el video lo tengo que buscar si lo tengo aquí lo pone Alexis y si no pues se chingaron donde estuve así de pegar con la pared de arriba porque hace cuenta como que se sentía que daba la fuerza para atrás digo no sé cómo explicarles pero pues yo que soy de piloto se cuenta que me empuja y luego sentía que dejaba de empujar y luego daba el chingazo otra vez y yo pensé que eran los turbos pero no era la transmisión la transmisión que me costó no me gusta decir precios pero lo voy a decir porque necesito que sepan esa transmisión me costó cerca de diez mil la pagué en pagos a Joaquín JMS se terminó de pagar pero pues tronó a las diez pasadas quince pasadas que le di tronó una transmisión que debió haber aguantado dos mil caballos obviamente él se hizo responsable me la reparó la mandó de regreso a garantía y me dejó una transmisión nueva entonces diciembre el carro parado enero jaló lo calamos y luego lo calamos no lo usé hasta febrero en el ultra tronó la transmisión duró parado dos meses el carro en lo que me arreglaban la transmisión pero se nos ocurrió cambiar los turbos por unos turbos que al principio no jalaron eran muy grandes y daba mucho lag y empezaba el carro a hacer potencia hasta seis mil revoluciones obviamente eso no te sirve porque pues yo corto en ocho mil quinientas de seis mil ocho quinientas no es nada cuando en los turbos pasados me daba potencia de tres mil quinientos hasta ocho mil quinientos me daban los jalones bien duros entonces ¿qué fue lo que pasó? nos tardamos un mes más porque mandamos a pedir estos turbos vean tengo el turbo este es son los nuevos turbos yo traía comp ahora traigo W WR pero ya no es V-Band el V-Band es esto esto es el V-Band este tipo de terminación ahora es T4 que estos turbos inflan mucho más agresivos la mera verdad inflan muy 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 cabrón estos son mis nuevos turbos cambiamos a estos turbos y fue cuando llegamos una potencia que ni Joaquín ni JMS ni yo esperábamos llegamos a los mil seiscientos cuatro seiscientos cinco caballos al piso una potencia impresionante pero tuvimos un problema se levantó una cabeza y se chingó el empaque y pasó agua hacia el cilindro y empezó a fallar el carro cuando los carros hacen eso pues falla verdad otro mes nos esperamos en lo que planificaban las cabezas rectificábamos y mandé hacerle un anillo a las cabezas que se llama firing y ese anillo se lo pusimos de cobre para que muerda más duro el empaque entonces le hicimos eso cambiamos tornillos de cabeza por unos nuevos porque una vez que se levanta se chingan porque se estiran hicimos eso armamos pero no checaron el carro en el dino así dijeron así está lo armamos y me lo trajeron para acá entonces el carro ya lo tengo aquí en Monterrey lo llevo a un evento privado por fin transmisión nueva turbos nuevos 1600 caballos llantas nuevas y un montonal de dinero gastado corrió bien corrió un 890 nada más que no podía pescar el carro porque estos turbos pegan duro antes salía bien y se trataba un poquito en dar la máxima potencia o sea era más progresivo y estos turbos pegan pero pegan duro o sea no sé cómo decirles pero para los que han corrido con nitro y los que han corrido con carros turbos saben la diferencia que en el nitro pega el nitro y se siente el jalón y en el turbo se siente donde te vas tirando donde es un poquito más progresivo bueno estos turbos pegan como si fuera nitro pegan duro no lo pude pescar no pudimos ajustar la suspensión acuérdense que mi suspensión la tienes que ajustar dependiendo de la pista dependiendo de cuánto potencia le voy a dar o sea hay que estar haciendo ajustes no corren bien a la primera ajustamos y ya pues corrí como 3 veces y corrí bien te jalo bien mucha potencia corrió un 8 y cachito con casi nada de potencia unas 20 libras que pasa está el coyote team fest ahí es cuando digo voy a abrirle full al carro quiero pegar 8.50 8.20 8.20 8.00 8.00 8.00 pegar lo más que se pueda con el carro lo corrí la primera para ver como jalaba el carro jalo bien tiró un 8.90 ahora si dije ajusté suspensión y todo dije ahora si estamos listos vamos a abrirle cuando me preparo para correr a la mitad de la pista apenas iba pegando 25 libras y tiró me aventó una nube de agua por arriba por los mofles por abajo el carro se me patinó un poco desgraciadamente no he encontrado alguien que tenga ese video se me volvieron a levantar las cabezas pero ahora si hubo daño se derritió un pedacito de la cabeza como se repara eso tienes que soldar rectificar tienes que hacer es algo muy muy tardado ya le tocaba también al motor cambiarle metales cambiarle anillos ya tocaba ya era justo ya me había gastado yo 1500 dólares en rectificar la cabeza ponerle los anillos más 500 dólares de los tornillos o sea ya me había gastado 40 mil pesos en una cosa que no debió haber pasado y ahora se chingó eso pero se tiene que trabajar en el block en las cabezas cambiar metales cambiar anillos asentar válvulas trabajar en las cabezas se tiene que gastar una cantidad fuerte de dinero otra vez entonces pues estamos trabajando duro pero el carro está parado por eso y ya no sé cuál fue el problema porque mi carro me dio 170 pasadas y nunca pasó nada y ahora empezó a hacerlo otra vez entonces estamos trabajando para con estos turbos que pegan bien duro ensamblar un motor que no le pase nada que aguante pero toma tiempo por eso está el carro así jonqueado obviamente todo mundo piensa y dice no es que pinche carro se la pasa más en el taller que en la pista obviamente un carro de esa velocidad de 850 de 8 no es un carro para andar en la calle obviamente yo lo uso para andar en la calle y si anda en la calle te diviertes un ratito y la chingada pero no saben el estrés la fuerza que hace el motor entonces es muy frecuente que estés quitando el motor o la transmisión o la chingada entonces es muy caro la he estado batallando pero todo sale obviamente estamos abiertos a patrocinadores y me ayudarían bastante pero por lo pronto estamos jalando estamos trabajando para sacar la deuda que está ahorita con JMS y lo que va a salir del motor porque pues ahí siempre hay un remanente de una deuda ahí que se tiene que pagar y lo que me va a costar ahora ya les dije los precios de lo que me costó pero ahora imagínense cuánto más va a ser ahorita no sé cuánto va a ser más o menos cálculo que va a ser más que la vez pasada si quieren tener un carro de carreras ya saben a lo que se espera entonces dónde está mi motor mi motor está en Estados Unidos y qué quiero del carro quiero dejarlo listo para correr en Houston en marzo el carro a partir de que el carro ya esté jalando otra vez se pone en venta ¿por qué? porque le digo me sale muy caro y estoy batallando bastante o sea tengo que dejar de hacer unas cosas o sea de repente o le meto lana al carro o me voy de viaje o algo o sea entonces o vendo el carro para armarme otro pero no tan duro quiero a lo mejor unos mil caballos que me pueda divertir porque pues realmente con quién corres con mil seiscientos caballos nadie es muy raro las personas con las que corres entonces quiero algo más divertido y para poder viajar y darles show a todos ustedes se va a poner en venta pero si no se vende me lo voy a llevar a Houston digo a Dallas al Texas 2K y ahí le vamos a dar con todo obviamente para eso compré otro coyote porque este Mustang lo voy a este dejar de de usar tanto antes acuérdense iba todos los miércoles para todos lados andaba para estar con ustedes para darles show entonces para que me dure más el carro obviamente lo voy a usar menos ¿por qué? pues porque cuesta una feria pero si ustedes me ayudan siguiéndome compartiendo pues obviamente me va a ayudar lo que saque de YouTube lo puedo meter en el carro y así lo puedo traer para todos lados puedo mandar pero por lo pronto así estamos ahorita entonces no está jonqueado no está mal el carro nada más está haciendo modificaciones internas del motor y este cambio de partes que se ocupaban pues ahí es donde estamos pero yo quiero pensar que regresando el carro regresando a las pistas podamos tirar unos ochos bajos cerquita de los ochos flat quiero pensar que si se puede porque ya le voy a quitar el clima me duele un chingo pero ya no es un carro que lo puedo usar todos los días nomás lo voy a usar para la pista o sea ya es un carro ya más de carreras quitándole peso al carro se evitan romper más piezas ¿por qué? porque el motor tiene que mover menos peso entonces voy a quitarle el clima voy a quitarle muchas cosas para aligerar el carro le quiero quitar cerca de unos 150 o 200 kilos a ver de dónde pero lo voy a quitar y pues a ver qué pasa espero y les haya gustado esta explicación fue un videíto así tranquilo platicadito con ustedes ahorita mira vamos para que antes de cerrar el video ahí abajo con el carro para enseñárselos cómo está cómo lo tengo y la madre pues ya me despido a ver vamos el que van a estar viendo muy seguido y por acá tenemos este como les digo está sin motor pero ya pueden ver que también trae modificado pero hay mucha gente que no sabía trae modificado el puente pues aquí está el número de los turbos trae muchas cosas modificadas la transmisión por ahí se puede ver por ahí se puede ver unas válvulas que trae la transmisión para poder hacer el inflar los turbos y poner la transmisión en neutral trae muchas cositas por dentro acuérdense que ya lo había aligerado ¿cómo lo había aligerado? con asientos de carreras ligeros y más cositas pero por lo pronto vamos a quitar el clima que pesa como 40 kilos y seguir aligerando el carro pero ahí está así está el coyote en estos momentos está entierrado pues espero que les haya gustado el video ya saben lo que es tener un carro de carreras de 8 segundos para los que quieran a esto se atienden y pues nos vemos hasta el próximo video raza espero y pronto revivirlo para que vean lo duro que va a quedar el perro ánimo cierro